¡Ey! Buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a The Evil Within 2 y bueno vamos a intentar matar a uno de lanzallamas, estamos en el capítulo 13 y para montar el lanzallamas supuesto que hay que matar a las piezas para montar el lanzallamas rotos he supuesto que hay que matar a dos de lanzallamas en esta zona he encontrado a tres, vamos a intentar matar a uno a ver si nos da una de las piezas que necesitamos por cierto, me tendría que preparar de otra manera a ver... podríamos pegarle tres tiros, porque tengo tres tiros ¿no? sí y quitarle desde lejos lo posible con el francotirado uno lo tenemos pues al lado del hotel donde se continúa la misión principal podemos probar de quitarnos a este del medio ya espero que no sea tan duro como el jefe anterior porque si no vamos a gastar un montón de munición y para el segundo no sé si tendré munición para matarlo ¡qué feo! ¡os vayan! Puedes esconderte de tus pecados eternamente Serás purificado Estás aquí a cerca ¡Hostia! Pedazo de cerdo que es Acepta la llama Acepta la tu Lo siento padre Me he perdido Ahí está Vamos Voy a cobrarlo Y el humo lo dará algo Me lo muevo en el ¡Hostia! Hay dos Madre que los parió Me ha salido otro detrás Qué pedazo de cabrón De cerdos Mientras No se te ocurra En la zona segura Ahí entra Qué miedito dan Capaces son de entrar aquí también Nos hemos escapado de milagro Nos ha fastidiado Que no nos ha venido por detrás Efectivamente Evidentemente Vamos a probar Las nubes Estas que las tenemos Al máximo de veneno No quitarán mucho Y además Lleva como una máscara Pero a lo mejor Hacemos que mire Para otro lado Bueno Que no mire Pues vaya Efectivamente Algo lo estamos haciendo No te sumas Hombre ¿Qué estás haciendo? ¿Viene el otro? Lo que me da miedo Es que me pille por atrás Como he pillado antes ¡Oh! Buena duda de pedo Vamos a probar otra cosa Voy a tener otro No escuchas su llamada Si que se le ha ido rápido Me cago en la leche Me cago en la leche ¿Han muerto o no? Si Son un poquito Más flojos Pero poquito Pero no me ha dado nada Tío ¿O sí? Sí Me ha dado una Hay que matar dos Esto lo que buscaba Ya casi estoy Qué miedito de tíos Hay que matar a dos Así que si No hay que matar a dos No hay que matar a dos Me veo. Toda la boca. Esto es un buen toque. Quédate ahí, ¿no? Ahora sigue bien. Ahora tengo bastantes de estas. Me equivoco de arma. Me equivoco de arma. Me equivoco de arma. Eh. Gipollas, vente para aquí. Lo siento, padre. Me he perdido. No. 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 ¡Puedes esconderte en estos atacados eternamente! ¡Puedes esconderte en estos atacados! ¡Será glorificado! ¡Puedes esconderte en este caso! Una bala de esconderte Queda aquí Vale Ahora que Que tengo por ahí Tengo la otra, a ver si tiene balas Si El doble cañón Venga Me he matado Es que Mola como mete Bueno Ya podemos construir el lanzallamas Bien Esa es La última pieza que faltaba Tiesos de munición 5000 da Si mato al tercero Otro 5000 son 45000 Necesitamos 75000 para una habilidad Nada más Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Vamos a llevar la pipa porque De otra cosa no tenemos munición Perfecto Que lo sepáis Voy a grabar Bueno Tengo tres llaves también Que podemos ir en A ver lo que nos da A lo mejor nos da munición De taquilla Y luego grabamos No se Va a ser así mejor Es más Vamos a construir El lanzallamas Espero que sean dos piezas Y no tres Porque munición Fabricación Podemos construirlo ya Esta extraña alma Puede usarse Para llenarlo De otra zona De líquido Inflamable Ahora La B Lanzallamas Lanzallamas Esa es la B Comí Pero aquí no sale el arma Falta un arma En ese hueco De arriba Vamos a ver No se lanza llamas No se lanza llamas Están en la mesa De mejoras Estupendo Estupendo Lo digo Metafóricamente Bueno Nos hemos cargado Dos del lanzallamas Y nos da Cinco mil De gel verde Cada uno Que matemos O sea Hemos conseguido Diez mil Si matamos Otro más Serán quince mil Vamos a las taquillas A ver si Con suerte Tenemos munición Esta Bomba de humo Hay mucha luz Entiendo Va Por dos Explosivas Que había gastado Unas cuantas Y la regla Y la regla El tres Servidado Vamos a empezar Uno Dos Y tres Va tío Que pacotillada Macho Ya no tengo Más llaves No te pillo Siento Que se está Preparando Para algo Que teme Nada Nada mucho Casar Si eso Ocurriera Entonces Se habrá Sacrificado Por una buena Causa Si me sacrifico No habrá nadie Para acabar esto Sacrificarse Significa Haber perdido A veces A veces Es lo que hace Falta Para completar La misión Esperemos Que no tenga Que llegar A eso Combustilio Es que tengo Combustilio Aterno No puedo creer Nada tío Es que no tengo Nada No puedo matar Al tercero Del lanzallamas Porque no creo Que le haga daño Con el mismo Lanzallamas Hemos gastado Todos los recursos Para poder acabar Con esos dos Macho Pues vamos a seguir El lanzallamas Lo tenemos Ahora que hay Otra arma más Porque falta Un huevo Simplemente No es una teoría Es una realidad Si no No faltaría Ningún hueco ¿Tú qué? Está a punto Es más Podemos grabar Encima Nos queda solamente Un tío De lanzallamas En esta zona A punta de estar cargada Mira Bueno Ya está Ya está Esa cafetera ¿No? Ya está Esa cafetera ¿No? Va a ser que no Madre mía Necesitamos materiales Para crear munición ¿Qué? ¿Te pones o qué? Tiene que estar en verde Para poder tomar el café En teoría va por tiempo Creo que es Sin por la puerta Que se ponga a ver Vamos a ir al hotel Eran un poco más flojos Que el Que el jefe Ya me lo esperaba Que fueran un pelín más flojos Ahí hay Aquí ya Estaba el del otro De lanzallamas No lo hemos cargado Con lo cual No debería salirnos Otro En esta zona De aquí Aún hay otro Por el mago Pero está más arriba Ahora Material Necesitamos materiales Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí Bien, bien Poquito a poco Bolsa mejorada 150 De fusil de asalto Podemos llevar Nos queda una No te pases eso 150 Para mejoras de arma Bueno El mapa Si veis Estamos al lado De la misión Esto es el hotel El muro El muro de fuego Está ahí Evidentemente No podemos pasar Has estado Vigilado Por el tío Del lanzallamas Ahí hay algo No No alcanzamos ahí Recordad que hay coleccionables Por eso Insisto a veces en mirar El último coleccionable Que hemos encontrado En otro callejón Ha sido el muñeco De Doom Los muñequitos De Doom Aparte también Están las Estatuitas Que hay 32 Escondidas Casi nada Que bueno A romperlas Nos da Una llave de ataque Aquí ya Es el muro Fuego Aquí nada Y por aquí Podemos encontrar Sorprendame No podemos pasar más Por ahí Vamos a entrar El hotel El hotel está despejado Hoffman ¿Has terminado Los ajustes? Estoy más que lista Vale Te envío Las coordenadas La máquina Aquí lo tienes ¿Qué es? Un estabilizador De campo portátil O'Neill debió de trabajar En él antes de que Theodore le cambiara Crea una pequeña zona De estabilización Que debería mantener El fuego a raya ¿Cómo de pequeña? Es una circunferencia Tan grande Como un refugio Suficiente Para protegerme Bien ¿Cómo funciona? Eso es lo complicado Se trata de un prototipo Así que es un poco temperamental Tengo que manejarlo yo Lo último que quieres que pase Es que se estropee En un muro de fuego No puedo permitirlo Es demasiado peligroso Evidentemente Es como Michael Patrick Dice cosas evidentes Es la única forma De salvar a Lily Y si necesitas un psicodalisis De emergencia ¿Quién te ayudará? Siempre sabes qué decir Para convencerme Hoffman Claro que lo sé Soy la psicóloga del equipo Lo eres Puede que quieras prepararte Para esto Cuando estés listo Esa es la única que queda Porque al negrito Me lo he mandado ya A su casa Espérate Primero vamos a explorar Nos dan la opción de explorar En el cuadro de arriba Una cabeza Quemada Qué fuerte Este nada Hombre Dos fusibles Aquí hay munición Hombre Hombre Que me habéis dejado colgado Macho Y un diario Hotman 36 de 40 Nos quedan 4 diarios Bueno 4 diarios 4 documentos Que seguramente Nos hayamos saltado uno En la primera zona De Union Porque hay una casa grande Que no entré Y a mí me gusta Explorarlo todo Vamos para arriba Donde el cuadro Que además había Unas puertas cerradas De habitaciones Y el cuadro El otro Si que tenía Una estatuita debajo Estaba aquí debajo Este no tiene nada Sigue cerrada Sigue cerrada Y sigue cerrada Pues vaya mojón De aquí ¿Qué me queda por mirar? El teatro La zona de fuera del teatro He cargado casi todos Los enemigos De esta zona No creo que nos haya cargado Todos Porque aún queda Un lanzallamas Yo he contado 3 Y he matado 2 Aún así No tenemos munición Para combatirlos Una lástima Hostia No entiendo en la zona No muere Lo he querido cargar Desde lejos Aunque Eso me ha costado Bastante munición ¿Qué has dejado? Mira el otro ¿Dónde está? Al fondo Cobárdica ¿Puedo soltarla encima? No, no, no pasa por algo Bueno, pues aquí no hay nada Esto está cerrado ¿Cuántos DLCs pondrán en este juego? Yo creo que le pondrán uno Por lo de Cuando acabe las Diapositivas Hablaron de Joseph Que no hablan en toda la aventura Yo digo que Creo Vamos Presupongo Que Harán un DLC basado en él En el compañero de Delenu No se puede entrar No se puede entrar Vale Si nos quedaba algo en el teatro No podemos Pillarlo Eso está claro Pues Vamos a hablar con Hotman Que nos abra La fortaleza La barrera esa de fuego Tengo lo de esta zona Bastante bien explorada Hablemos con Hotman Nos queda un tío de lanza Llamas aún ahí al fondo Que eso son 5000 de gel Mucho gel Un espejo Un espejo aquí Me había dado cuenta O sea De acuerdo Hotman Vamos a ello Vale Ve tú delante Lo llevaré y lo manejaré Desde aquí Debería protegernos del fuego Pero no impedirá Que intenten matarnos No te preocupes Yo me ocupo Vamos a intentarlo Van a venir ¿No? Por lo que veo ¿Qué tenemos por aquí? Si son de fuego Voy a tener un problema Vamos a probar Está dando a morir Es un de fuego Es un de fuego Tío Le tengo Buah Que lealtad A más Otro Vigila la retaguardia Para eso Estás tú aquí Menos mal Están por todas partes ¿Dónde está? No estás ahí ¿Qué me estás? Es que Es que Me da una gacha Tío Se acabó ¿Dónde me queda la pipa? Tío Es munición, ¿no? ¿Cuánto falta? Parece mucho más largo Una vez dentro Quiere mantenernos fuera Bien Eso significa que tiene miedo Me da un pedazo de muro de fuego Me ha aparecido tanto No pares ahora Ya casi hemos llegado Oye, oye Que se nos ha apagado Tío El círculo es más pequeño Ahora Tío No pares Sí, quedando en toda la olla Sí, quedando en toda la olla ¡Hombre! Da mucha rabia Desde cerca no atina mucho Inmovilizador Si no la miramos no la escuchamos hablar No veas, oh veas No ¡Me estaba curando! ¿Cómo ha tardado dos años en curarse tío? ¡Uf! ¡Ay! ¡Qué rabia me está dando! ¿Te arrepientes ya de esto? Esta es mi oportunidad para compensar lo que le hice a Lily Y a todos los que ayudé a colocar en Stem Así que no, no me arrepiento Ahí está Tío, parece que está invencible No sé cuánto aguantará esto Mira, que me da mucha rabia ¿Estás bien Hoffman? Vale, lo habéis querido Pues tranquilo No me gusta No os gusta el hielo Escucho, pero no lo veo Es que prefiero cuando son dos Creo que no tenemos palabras estas Otra boca ¿Viste? Cuando son varios Usaré la de ella Estamos en balas tío Danos más balas O lleguemos ya de una vez Mejor Por favor Cortucho ¿Qué está pasando? ¡Vuelve a fallar! ¡Espera! ¡Date prisa! ¡Empieza a hacer calor! Esto es muy pequeño Miren dos Tío, pero esto es un robo No tengo espacio Me cago en la madre Me cago en la madre Que he pariado los robos Mátame, tío Seguro que empieza el caer Sí, sí, mátame Sabada No me ha gustado nada Pues ya habéis destrozado los dos No les daba No me preguntéis por qué No le daba Estaba al lado Y los golpes los pegaba al aire ¡Ay! La madre que los trajo Espero que sea desde ahí Pues no Pero bueno Nada Nada difícil ¿Te arrepientes ya de esto? Esta es mi oportunidad Para compensar lo que le hice a Lily Y a todos los que ayudé a colocar en Stem Así que no No me arrepiento Muy bien Muy bien ¿Cuántos venían ahora? Uno o dos Voy a dar la vuelta rápido Joder Me arde la piel Tengo que aguantar Tengo que aguantar Mala No, son dos Sabía que eran dos No, estoy bien No, estoy bien Ahora venía uno Ahora venía uno ¡Hotman! ¿Qué está pasando? ¡Vuelve a fallar! ¡Espera! ¡Date prisa! ¡Empieza a hacer calor! ¡Ah! ¡No! 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 No, no, no ¡No! ¡Semasiado! ¡¿Cómo?! ¡No! ¿Cómo? ¿No me había curado? ¡Uf! ¡Qué rabia me está dando! Bueno, si vienen dos y dos Me guardo los dos tiros que tengo para estos Ya está El otro lo que pasa es que hay que hacerle de dar vueltas O los tiros Ahí viene uno No me has dado No me quieren más, tío Ahora ya está arriba Voy a curar No sé si se ha curado No se ha curado A lo mejor es lo que ha pasado antes Que no se ha curado porque ha avanzado Ahora vienen otros dos ¿Tengo el disparo preparado? No Mira, me ha calomirado Hoffman, ¿qué está pasando? ¡Vuelve a fallar! ¡Espera! ¡Date prisa! ¡Empieza a hacer calor! ¡V拉! ¡Vá! 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 Me caigo en la madre que los parió Tengo que mirar una cosa Tengo munición de escopeta Cuatro balas Venga, hot man Me cago en las narices Menos mal, me veía como un pollo a las No sé cuántos Corre que no tengo De hielo Ay, ay, ay Uy, tiene estas papeletas Otra menos El único que hemos podido salvar al negro Y no sabemos dónde lo hemos mandado Podría ser parte del DLC también, eh Y con el negro intentar salir de aquí, de Sten De Union Capítulo 14 Pues nada, chavales Vamos a hacer la pausa aquí Espero que os haya gustado Que os haya servido Sobre todo No olvidéis comentar y darle like Pero no va a detenerme Y nos vemos en siguientes vídeos Hasta luego Deu 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 Deu